Abuelo, ¿qué pasó, amigo? Abuelo, mi papá me contó. Mira, ¿y qué te pasó? ¿Qué tenés? Mi mamá me pegó, mi papá también. Ah, ¿te pegaron los dos? Sí. Mira, amigo, contame, ¿qué falta tuviste para que te pegaran? Nada, es que yo tenía dos novias, pues, y luego mi papá me mandó a trabajar y... Vaya, no quería yo. De acuerdo, amigo, tenía dos novias. De repente, una de ellas quería juntarse con vos. Sí. ¿Cómo la iba a mantener? Ahí pensando, te mandaron a trabajar porque ya tenía novia. Entonces, tenías que trabajar porque de repente te decía, va a juntémonos, mi amor, que no sé qué puta. ¿Cómo la ibas a mantener si no trabajabas? Pero yo, abuelo, yo venía con usted, ya que usted no me deja estar un rato con usted porque mi papá ahorita está bravo. Se corrieron de la casa. Yo te doy la posada los días que querás, mientras esos días que vos estás conmigo, yo te voy a decir, amigo, vamos a ir a hacer tal trabajo. Yo, yo sé que yo voy a trabajar. Pero, abuelo, ¿usted me va a pagar cuando yo trabaje con usted? Claro. Vengo el día sábado, le digo al patrón, en planilla tengo a Julano que trabajó. ¿Cómo es patrón? ¿Usted tiene patrón? Yo tengo patrón, si yo no soy dueño de esta mierda. Abuelo, yo pensé que eras... No, 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 si yo soy pobre, mijo. ¿Ah? Yo soy pobre. No, hombre, abuelo, yo, yo esperanzado estoy con una violencia. No, mira, esperanzado puedes estar a que yo te dé la tazón en mi casa, pero yo salgo de mi casa a trabajar, a la finca, eso tienes que hacer vos. ¿Puede hablar usted con el patrón para que me dé mi patrón? Ah, que sí, puedo hablar con él. Patrón, ¿cómo estás? Bien. Gracias, adiós, los felicitos. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo. Es mero despistado. ¿Lo saludó? No, no me saludo nadie. Algo pura luz. ¿Él es mi nieto? Ah, ¿qué tal? No, no, que tal, mucho gusto. ¿Qué quiere que le dé trabajo? ¿Y qué sabes hacer vos? Ah, bueno. Vos eres el de todo patrón. A la orden. Ah, bueno. ¿Puedes montar a caballo? Caballo, yegua. ¿Puedes trabajar con la... Ay, Dios. Sí. ¿De mi abuelo vengo yo? Ah, bueno, mira, si trabajas así como trabaja Mechito, pues Mechito vaya a probarlo a ver cómo está y me cuenta. ¿Y me dice usted si lo califica para ser trabajador? Usted lo va a calificar, yo no. Yo, yo sí, yo voy a ver si trabajo. Si no trabaja, yo mismo le voy a decir, échelo a la mierda. ¿Y qué piseo me importa que sea mi nieto? Porque luego los papás lo echaron. No sé qué portamiento tiene este hijo de la gran puta. No maltrato, hombre. Es su nieto, hombre. No, hombre. Mira, abuelo, ¿qué hay que hacer? Porque yo miro que el patrón es buena gente. Él es buena gente. ¿Verdad? Pero él es buena gente porque yo soy jefe de él. Él le pela la verga en este en su casa ya, pero me tiene a...